Un accidente a la edad de 5 años ocasionó la discapacidad motriz de Itzia Escamilla. Hoy, después de 11 años, esta joven neo-leonesa lo refiere como el pasado y proyecta gran esfuerzo en el presente. Con su participación, Itzia nos regala la ocasión para valorar las oportunidades que muchas veces desdeñamos. Nos comparte un gran ejemplo de voluntad a través de la danza sobre silla de ruedas, otra de las disciplinas en la Paralimpiada Nacional 2018. Tenemos mucho ensayando para lograr todo esto, depende de todo tu esfuerzo. Pues ensayamos cuatro horas los fines de semana y así. ¿Y en cuánto tiempo has logrado esto? Yo llevo un año en danza deportiva de silla de ruedas. Con este deporte te sientes libre, o sea, no sientes que te atoras en tu discapacidad. Te sientes más liberado, más libre así. Sientes como tu cuerpo fluye y todo. Para Itzia no hay limitantes. Nos cuenta que ha aprendido a ser independiente y aplica muy bien la frase referida en algún momento por el reconocido saxofonista estadounidense Scott Hamilton. La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Yo me cambio sola, me baño sola. Yo estoy en la universidad, en la prepa, pues voy en andador con apoyo y me ayudan ya con la mochila o cosas así. Pero ya todo lo demás yo lo hago. No por tener una discapacidad te vas a hacer menos que nadie. Tienes que buscar algo que te guste y buscar tu tiempo. Para Noticias 12.1, con imágenes de Enrique de la Mora, Noemi Castor.